Hola amigos, ahora les voy a presentar una especie que traje de México, de Guadalajara. La especie es una Enrique Beltrania Crenatifolia. Es una especie de allá de México, no es de acá de Puerto Rico, pero se adapta muy bien, se da muy bien desqueje. Este es un producto, este arbolito es producto de un acodo, de la planta madre, que se cría en el suelo. Y se desarrolla muy bien, así que le voy a dar una vueltita como siempre, para que la vean. Se ha desarrollado muy bien, hecha una flor y una semillita, como si fueran unos pelitos, ahora mismo no está en su momento de floración. Pero hecha una flor pequeña y una semilla. Son como dos pelitos, peluitos y la ramificación muy buena.